La gracia también, hermano, se nos juzgan aún hasta las intenciones y los pensamientos, cuantiman los hechos. No podemos pisotear la sangre de Cristo solamente porque estamos en la gracia. Entonces hay que, hermano, tener siempre mejor el temor de Dios para no pecar, porque si no tenemos temor de Dios, hermano, nos vamos a desviar. Cuando se pierde el temor a Dios, el hombre ya no, ya no, ya no, hermano, ya no le importa pecar. Ahora, el último de los espíritus, hermano, de Dios que habla, hermano, Isaías, el último es el espíritu de temor. Cuando el espíritu de temor, hermano, se va de la persona, el hombre empieza a hacer lo que quiere y lo que le da la gana, porque perdió el temor a Dios y no teme el pecar. Y hay una palabra de Dios que dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mejor teme al que te puede mandar, dice, hermano, al infierno. ¿Y quién quiere decir al infierno? Dios, guarde, hermano, todos queremos irnos al cielo. Entonces, hermano, todos se desviaron. Todos a una, se hicieron otro. Vamos a hablar del desvío, hermano. ¿Por qué se desvía uno? ¿Por qué se puede desviar la gente, hermano? Para que nosotros nos guardemos en el camino que tenemos que andar. Hay unos que definitivamente, hermano, desde que nacen traen la maldad en el corazón. Y eso es, hermano, definitivamente, hermano, para que se arreglen solamente un milagro de Dios. Pero hay gente que desde que nace es mala, hermano, y empieza desde niño a hacer maldades, y empieza, hermano, a tener problemas y crece, y sigue haciendo, hermano, maldades, hasta que lo matan o hasta que lo meten a la cárcel, y nunca se arregla. Se muere sin arreglarse. Ese tipo de gente, hermano, ya viene. Mire, lo dice el Salmo 58. Pero nosotros, hermano, queremos hacer lo mejor para Dios. Nosotros queremos caminar, hermano, los caminos del Señor. Queremos agradarle al Señor. Queremos, hermano, caminar por el camino que Dios quiere que caminemos. Ya hemos hablado de los propios caminos y todo eso, hermano, pero vamos a ver por qué la gente se desvía si iban caminando bien, le dicen a los gálatas, el apóstol Pablo. Salmo 58, versículo 1. Oiga, mire, hermano, al 5. Habláis, en verdad, justicia, dice esta versión, hermano, Oh, poderosos, oh, jueces, otras versiones dicen, oh, Dios, escondé pequeña. ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Está, hermano, hablando el Señor. Dice que si estás hablando con justicia, que si juzgas rectamente. Dice, no. O sea, da la respuesta. Dice, no. Pues en el corazón cometéis iniquidad. Miren, hermano, solo Dios que conoce nuestro corazón, hermano. Solo Dios que sabe lo que tenemos ahí, hermano amado. Y hermano dice, cometéis iniquidad. Hermano, vamos a ver en un día de estos, hermano, cómo empieza la iniquidad y qué es la iniquidad, hermano. Es algo terrible. Dice, porque la iniquidad quiere decir iniquo. Iniquo quiere decir sin ley. Entonces, la persona que se empieza a ser iniquo es al que no tiene ley, no le gusta que le ponga ley, hermano. No quiere obedecer. Y ahí empieza la iniquidad, porque eso fue, hermano, lo que le pasó a Satán. Que se lo reprenda. Entonces, ¿por qué no quiso, hermano, hacerse a la ley de Dios? Pero mire, es otro tema, la iniquidad. No, pues en el corazón cometéis iniquidad. La violencia de vuestras manos repartirse en la tierra. Es lo que, hermano, ahorita está pasando con la tierra, hermano. Está loca la gente, hermano. Está, hermano, pero endiabrada mucha gente, Dios mío. Oiga, el 3. Desde la matriz, hermanos amados, dice esta versión de las Américas, están desviados. Están separados. Dice otra versión. Porque estamos hablando de los desviados, los desvíos. ¿Cómo se desvía la persona, hermano? Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento. Oiga, hermano, desde su nacimiento. Por eso digo que hay unos que nacen ya, hermano, con la maldad en su corazón. Y solamente un milagro de Dios los puede, hermano, enderezar. Desde su nacimiento. Desde su nacimiento, dice esta versión, otros dicen, desde la matriz se descarrían. Miren, hermano, qué tremendo. ¿De dónde se descarría una gente? Desde la matriz. Desde el nacimiento. Se descarrían los que hablan mentiras. Y viene a decir lo mismo que decía el otro versículo, mi amado hermano. Tienen veneno como veneno de serpiente. Son como una cobra sorda que cierra su oído. Oye, hermano, no quieren oír, no entienden, no oyen. Dice que no oye la voz de los que lo... Usted sabe, cuando las cobras los encantan, hermano, con una flauta. Eso dice que no oyen la voz de los que los encantan. Y ni siquiera al más diestro encantador. O sea, que ni aún aquellos, hermano, que se dedican a, hermano, a domar o a encantar o a controlar a las cobras, hermano. Dice que estas personas son como una cobra sorda, hermano, que no oye. Y que ni el más diestro encantador la puede controlar. Así son esta gente que se desvían desde el vientre de su madre. Desde el nacimiento. Por eso digo, hermano, que hay niños tan malos, hermano, que crecen, hermano, haciendo travesuras. Los crecen, hermano, haciendo maldades. Van a la escuela y empiezan a golpear a los niños. Empiezan, hermano, a robarse cosas. Empiezan a crecer en una vida de delincuencia. Y cuando menos acuerdan, hermano, ya están, como digo, en la cárcel. Ya los mataron. ¿Por qué, hermano? Porque desde el vientre viene gente desviada, hermanos amados. Qué terrible que desde que nacen, dice que ya, hermano, vienen, hermano, hablando mentiras. Por eso, hermano, tengamos que dar con nuestros hijos cada vez que nos digan la mentira, hermano. Vale más que me digas la verdad, hijo. No te voy a pegar si me dices la verdad. Pero si descubro que me estás diciendo la mentira, te voy a pegar. Por favor, dígame la verdad. Los mentirosos no entraron al reino de los cielos. La mentira no es de Dios, es del diablo, hermano, y enseñarles porque así es como ellos salen de sus problemas. Hacen algo y le echan una mentira y ya salen, hermano, se salen de sus problemas porque, hermano, echan una mentira y la persona no se da cuenta que en realidad sí lo hizo. Pero ellos saben que echando mentiras, hermano, se salen del problema. Y ahí es cuando empiezan, hermano, a mentir, a mentir, a mentir, a mentir. Y cuando menos acordamos, hermano, se empiezan a desviar. Y cuando menos acordamos nuestros hijos, hermano, ya están bien, hermano, en la escuela. Pero como a nosotros vienen y nos dicen en la casa que están bien, hermano, nosotros les creemos sin saber que ahí en la escuela, Dios mío, ellos se están desviando, hermano. Ya están empezando a salirse con los amiguitos, están haciendo la pinta en la escuela, los están invitando para acá, hermano. Las niñas empiezan a hacer cosas que no y empieza, hermano, el desvío. Pues como les decía desde el principio, en el primer reciclo, hermano, inculcar el temor de Dios porque decían que aquellos ya, hermano, no tenían temor de Dios. Y nuestros hijos y nosotros, hermano, tenemos que caminar en el temor de Dios, hermano. Entonces la persona se puede desviar por varias cosas, hermano, si es lo que no queremos, queremos que todos lleguemos al cielo, mis amados hermanos. Ese es el tema, ese es el lema por el que estamos aquí en la iglesia. El propósito, queremos llegar al cielo, la vida eterna, este mundo, hermano, se va a acabar este mundo. Son veinte, cuarenta, cincuenta los años que Dios nos quiera dar, pero la eternidad, mis amados hermanos, es lo que tenemos que preocuparnos, la eternidad. Y no queremos desviarnos, hermano, ni a diestra, ni a siniestra. Queremos seguir al blanco, hermano, hasta que el Señor venga o hasta que nos vayan. Miren cómo empiezan los desvíos. Proverbios capítulo 7. Para que así, hermanos, amados, nos demos un escudriñador, una escudriñada al corazón. Y mirad, si no nos estamos desviando, hermano, de este santo camino. Si no nos estamos apartando de la vida eterna, mis amados hermanos, que el Señor pagó con su preciosa sangre. Proverbios capítulo 7. Le dije, yo estoy en Salmos. Proverbios capítulo 7. En el 24. En el capítulo 6. Vamos a ver desde el 20, hermano. Oiga, esto es para nosotros los hombres. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre. Y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón. Enlázalos en tu cuello. Cuando andes, te guiarán. Cuando duermas, velarán por ti. Y al despertarte, hablarán contigo. Dice la versión de las Américas. Porque el mandamiento es lámpara. Oiga, hermano, cuando uno le da mandamientos a sus hijos, es lámpara para que caminen donde quiera que van. Y la enseñanza es luz. Dice esta versión. Y camino de vida, oiga, y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. ¿Qué es camino de vida, mis amados hermanos? Cuando uno reprende y instruye, hermano, o nos reprende y nos instruye, nos están enviando por el camino de la vida. Pero cuando ya, hermano, no nos dice nada. Cuando ya, hermano, empezamos a hacer lo que queremos y no hay una ley, hermano. Entonces, hermano, vamos camino a la muerte. Pero la reprensión y la instrucción es camino de vida. Para librarte de la mujer mala, de la lengua suave, de la adúltera, dice, no codices su hermosura en tu corazón. Y yo no sé por qué estoy leyendo el capítulo 6 y le dije que el 7. Hermanos, dígame algo. No sé si le dije 6 o 7, pero es el 7, hombre. Pero alguien nos habló de esa lectura. Proverbios capítulo 7, le dije, hermano, 24 a 27, hombre. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y prestar atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos. ¿Se está desvíe tu corazón hacia los caminos? Hermanos, no te extravíes en tus sendas. Oye, hermano, no te desvíes, no te pierdas, no te extravíes en sus sendas. Porque muchas son las víctimas derribadas por ellas. También en el capítulo 6 hablaba de la mujer, hermano. Y aquí también está hablando de una mujer que nos está hablando a nosotros los hombres. Hijo mío, escúchame y presta atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos. Quiere decir que lo primero que nos puede desviar a los hombres, hermano, nuestro corazón es una mujer. Claro, la que no es nuestra. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos. No te extravíes en sus sendas. No te pierdas en sus sendas. Porque muchas son las víctimas. Oiga, hermano, muchas son las víctimas, o los asesinados, dice hermano, los matas espiritualmente, pues, derribados por ella. Y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras del amor. Mire, hermano, lo que conduce el adulterio a una persona cristiana, pues. Que se va a desviar. Porque los que están afuera, esos ya están desviados. Esos vienen quizás desde el vientre de su madre desviados, como leímos, hermano, en el versículo anterior. Pero aquí está hablando, hermano, a los hijos de Dios. Y nos está diciendo, entonces, hermano, que el corazón se puede desviar hacia los caminos de una mujer, ya sea Ramera o cualquier otra mujer. Y también nos podemos desviar o extraviar en las sendas de ella. Entonces, hermano, la primera llamada de atención es para nosotros los varones. Joven, adulto, que no se empiece a desviar tu corazón. Tu corazón es solamente para el Señor, porque el Señor dijo, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Entonces, el corazón se lo dimos al Señor para que el Señor viniera e hiciera, hermano, su trono en nuestro corazón. Cuando empieza el hombre, hermano, a poner su mirada en lo que no debiera, su corazón se empieza a desviar. Empieza a desviarse el corazón y se empieza a extraviar, a perder en las sendas o en los caminos de esa mujer. Y ahí es donde empieza el desvío para el cristiano, hermano. Un cristiano, hermano, que servía a Dios. Un cristiano, hermano, que estaba tremendo en la palabra. Un cristiano, hermano, que predicaba. Un pastor, hermano, que estaba pero tremendo. Empieza, hermano, a mirar lo que no debe y su corazón se empieza a desviar. Y se empieza a perder en los caminos, hermano, de la mujer. Ahí dice, hermano, de una ramera al empezar el capítulo 100. Pero puede ser ramera, no puede ser ramera. La cosa es de que es tan peligroso, hermano, que nos puede empezar a desviar el corazón y caer en la gente que estuvimos viendo al principio. Que ya no hay temor a Dios, que ya no hay paz en su vida y que, hermano, empiezan a hacer esto, empiezan a hacer aquello, empiezan a hacer lo otro porque se desviaron, se empezaron a hacer un lado del camino que llevaban recto, hermano, caminando en el Señor, mirando al Señor, sirviendo al Señor, trabajando para el Señor. Bueno, hermano, empiezan a perderse en los caminos donde no desviar. Y así es como muchos han caído. Y así es como muchos van a caer en el futuro. Esperemos en Dios que yo le dije al principio que no vayamos a hacer uno de estos, Señor. Que no vayamos a hacer ninguno de nosotros los que nos vayamos a desviar, Señor, porque, hermano, el mundo está terrible, hermano. Ay, Dios mío, qué contaminación hay en el mundo, Dios del cielo, hermano. El mundo está terrible. Yo comparo al mundo, hermano, como un pulpo que tiene ocho manos, quizás, hermano, tentáculos, como usted lo llame, y le tira a usted con uno, hermano, y si usted se hace a un lado, lo está esperando con el otro. Y se hace para otro lado y lo está esperando con el otro. Y, hermano, el mundo tiene tentáculos, hermano, para atrapar al cristiano, hermano, y para succionarlo, porque es lo que hace, hermano, el pulpo. Lo agarra y lo aprieta y lo succiona, lo tritura y le chupa la sangre, creo, hermano, que así es como lo mata el pulpo. Así es el mundo. Hermano, cuando se acuerda uno, Dios mío, hermano, qué tremenda contaminación, hermano, nomás salgase, no se salga, pero, hermano, cuando usted va a los lugares donde está el pecado, hermano, los que andamos manejando, hermano, cuando andamos por algún lugar, y, hermano, mujeres de la calle por aquí, mujeres de la calle por allá, hombres, hermano, invitándole droga, hombres invitándole, hermano, ahí se depare y empieza usted, se mete a otro lugar donde no debiera y usted mira una perversidad terrible, dice, Dios mío, qué atractivo es el mundo, Dios mío, qué terrible, hermano, pasa por un lugar donde están saliendo las mujeres y los hombres del baile, las mujeres con una mini balda, hermano, terrible, que, hermano, aquel carnal, dice, mejor me voy al baile. Es el mundo que te está jalando, es el mundo que, hermano, te quiere desviar el corazón, te quiere que te pierdas en las sendas, hermano, para que te desvíes del camino que el Señor te puso que caminaras. Y cuánta gente, hermano, no se ha desviado, cuánta gente no se desvía y se va a desviar por causa de una mujer, hermano. Miren, hermano, si nosotros somos sinceros, nosotros somos sinceros, no es por echarle, hermano, la culpa a nadie, el hombre y la mujer, los dos estamos expuestos a caer. Pero yo digo, hermano, que la responsabilidad más grande es de la mujer. Porque cuando la mujer, hermano, se guarda en su lugar, no importa el que le llegue ahí a tratar de conquistarla, no importa el que le llegue a tratar de seducirla, si la mujer se mantiene en santidad y se mantiene en pureza y se mantiene como una mujer de Dios, hermanos amados, por más galanes que le lleguen, no pasa nada. Entonces quiere decir que le puede llegar un hombre a la mujer y tratar de convencérla, tratar de, hermano, de ahí, ¿cómo se dice? de conquistarla, pero si la mujer dice no, es no. Entonces, ¿por qué cae un hombre? Porque la mujer tuvo que decir que sí, porque si la mujer mientras diga que no, a no ser que la viole. Pero aquí la responsabilidad, yo digo, hermano, que podrían evitarse todas esas caídas y todos esos pecados, yo digo que serían las mujeres las que evitarían que mucho hombre de Dios cayera y aún hasta hombres que no son de Dios. Claro, va a decir la mujer, pero es de que esos hombres sinvergüenzas ahí andan también a ver qué agarran. Yo sé, pero como le digo, si la mujer se da su lugar, no hay adulterio, no hay engaño. ¿Por qué? Porque la mujer dice no y es no. Entonces la mujer tiene mucho que ver, hermanos, en la caída del hombre. Dicho sea de paso, desde el principio. Entonces, mujeres de Dios que me están viendo alrededor del mundo, ese es un lugar para que no caigan ciegos y que no caigan nada. Como le digo otra vez, mientras la mujer diga que no, no más no, por mil galanes que lleguen, si la mujer dice no, no pasa nada. Porque ahí es cuando el corazón del hombre se empieza a desviar y se empieza a perder en los caminos de la mujer extraña. Y ahí empieza el hombre, hermano, a desviarse del llamamiento santo que tenía. Dios lo había llamado con un llamamiento poderoso. Dios lo había llamado, hermano, para que fuera un tremendo sabio como Salomón. Pero dice, pero las mujeres desviaron su corazón y sabrá Dios dónde estará ahorita Salomón. El corazón se empieza a desviar, mis amados hermanos, cuando empezamos a mirar lo que no es de nosotros. Es de que varones, hermanos, tengamos cuidado porque el pecado afuera está terrible, hermanos amados. Vamos a ver otro. Ahí empieza el corazón a desviarse, a salirse. Primero de Timoteo, capítulo 1. Esa fue para nosotros, los hombres. Así es de que agarremos la palabra, hermanos amados, para que no nos empecemos a desviar del corazón. Primero de Timoteo, capítulo... Ahora sí le voy a decir, hermanos, bien para que no nos perdamos. Primero de Timoteo, capítulo 1, no 3. Oiga, el versículo 3. En adelante. Aquí está el apóstol Pablo, hablándole a un joven hermano tremendo en la palabra, como es Timoteo. Como te rogué a partir de Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Uy, hermano, lo que está proliferando ahorita a las doctrinas extrañas. Uy, Dios mío, ni se imagina usted ni siquiera tiene una idea de las doctrinas tan extrañas que se están enseñando alrededor del mundo, hermanos amados. Ni prestar atención a mitos y genealogías interminables. Lo que da lugar a discusiones inútiles que en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, que es por fe inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. O sea, hermano, todo eso hace que se pare el avance del plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción, oiga hermano, el propósito de darle nosotros la palabra de Dios o del apóstol Pablo Timoteo, ¿cuál es el propósito de esta instrucción? Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón limpio, que haga un amor nacido de un corazón limpio y puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Oiga, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Quisiera leerla hasta abajo, pero mejor no, porque hermano, ahí ya viene hablando de todos esos malos, hermano, rebeldes, transgresores, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parecidas, matricidas, homicidas, inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros. Oiga hermano, la lista de gente que hay. Pero a lo que a nosotros nos interesa es de que hermano dice, el apóstol Pablo, oiga, te dejé Macedonia, ¿para qué? Para que empieces, para que instruyas a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Y ni presten atención a esto y lo otro de que fue y que vino, porque eso lo que hace es que para, hermano, el avance del plan que Dios tiene para uno de nosotros. Y no tan solo detiene el plan de Dios, hermano, sino que también nos empieza a desviar a las personas. Dice, ¿por qué? Por el propósito de nuestra instrucción es de que hermano, de que haya amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Por qué? Porque algunos hombres se han desviado de todas estas cosas. ¿De qué? De tener un amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera, de hermano, de instruir en sana doctrina y cuando la persona se empieza, hermano, a alejar de la sana doctrina y la persona empieza ya no a tener un amor sincero y una conciencia limpia y una fe sincera, se empieza a desviar. Se empieza a desviar. Por eso es que dice, ¿te dejé ahí en Éfeso? Dice Éfeso. ¿Para qué? Para que enseñes a que no anden enseñando doctrinas raras y extrañas. Para que no empiecen ellos a dejar el amor sincero, puro, que nace de un corazón. Para que tengan una conciencia limpia, que no tengan de qué avergonzarse y para que también, dice, tengan una fe sincera, que no tengan una fe fingida, que hermano, que son cristianos, pero en verdad no son, que son apariencias solamente por fuera muchas veces, pero que hermano, no tienen una fe sincera, hermano. Y cuando una persona no tiene una fe sincera, no tiene una conciencia tranquila y está escuchando doctrinas raras, hermano, extrañas, como las que se están predicando, la persona se empieza a desviar. Está escuchando que allá, hermano, están diciendo que no es pecado esto, que no es pecado aquello, y lo empiezan a desviar, y lo empiezan a sacar, y lo empiezan, hermano, a desviar de la verdadera fe, de una buena conciencia, porque empieza a pecar y ya no entonces, hermano, como le están allá diciendo que no es pecado esto, pero no es pecado lo otro, ya no tiene una buena conciencia, la conciencia se le empieza a ensuciar, porque está oyendo cosas que no. Y le pararon, hermano, el propósito que Dios tenía para él. Le pararon, el avance, se dice, del plan de Dios que tenía, hermano, por fe. Mira, hermano, como el hombre se empieza a desviar también. Primero, por andar escuchando doctrinas erróneas, por andar escuchando, hermano, doctrinas, hermano, lisonjeras, por andar escuchando cosas que nada que tienen que ver con la palabra, hermano, ahorita, si usted viera lo que hermano se está predicando, ay Dios mío, hermano, qué terrible, qué tristeza, que no sé ni qué decir, hermano. Entonces, se empiezan a desviar a la pobre gente, hermano, a los pobres cristianos, se empiezan a desviar por las raras, doctrinas raras y extrañas que traen, se empiezan a contaminar su conciencia, su fe ya no es una fe sincera, su amor ya no es un amor limpio y puro para Dios, hermano, y esto y lo otro empiezan a contaminar el altar, empiezan a contaminar su creencia y ya hermanos empiezan a desviar. Y al rato, hermano, dice, se han apartado a una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen y las cosas, a las cuales hacen declaraciones categorías, se creen que saben, hermano, pero están desviados, dice, queriendo ser maestros de la ley, pero ya están más desviados que nada. Así es de que, hermanos, otra cosa que nos puede desviar, hermano, escuchen, miremos qué es lo que escuchamos, hermano, por favor, hermano, no todo lo que brilla es oro, acuérdense que en los últimos tiempos dice que se levantarán maestros, hermano, falsos maestros, dice que engañarán aún hasta los escogidos. Entonces, hermano, usted tiene que oír, hermano, usted conoce la palabra disierna, dice la Biblia, probar los espíritus, la Biblia dice, retener lo bueno, hermano, nosotros tenemos que juzgar, hermano, el mensaje, es 100% bíblico, es un mensaje, hermano, que está fundado en la palabra de Dios, si no nos va a empezar a desviar, hermano. Al rato, hermano, ya creemos, como dijo Juliano de Tal, pero no como dice la Biblia. Al rato creemos, hermano, como está predicando allá, en aquella iglesia, aunque no tenga nada que ver con la Biblia, y se empieza a desviar la persona, se empieza, como le digo, a contaminar su conciencia. Su fe ya no es una fe sincera, hermano. Ya su corazón ya no tiene un amor nacido limpio, puro, hermano, no, ya lo contaminaron, y se empezó a desviar. Dice, por eso algunos, desviándose de estas cosas se han apartado, y ahora quieren ser maestros, hermano, pero no entienden ni lo que dicen, dicen, ni las cosas de las cuales se están haciendo declaraciones. Se hacen cabezones, hermano, pero desviados. Hermano, tengamos cuidado con los que escuchamos, hermano. Usted tiene el Espíritu Santo, usted, hermano, diga, ¿eso está en la Biblia? ¿Lo he leído en la Biblia? No, yo creo que esto es doctrina de esta congregación o de esta denominación. No, yo creo que esto es humanismo. No, yo creo que esto es psicología. No, yo creo que esto es tradición que viene por los pueblos por años y yo voy siguiendo tradiciones para que no lo empiecen a desviar, mis amados hermanos y después él se pierde porque lo empezaron a sacar, a sacar, a desviar, a desviar. Traigo tantos versículos, hermano, vamos a ver lo que dice también ahí, hermano, en 1 Timoteo capítulo 6 del antiguo. Entonces, las falsas doctrinas nos pueden desviar, hermano. No se coma todo lo que escucha, hermano, cuélelo, cuélelo con el sedazo de la palabra porque nos podemos indigestar, hermano, y nos pueden desviar. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 20 Oiga, O Timoteo dice, guarda lo que te he encomendado otra vez, hermano, diciendo lo que guarde, lo que Dios, lo que Pablo le había enseñado a Timoteo. Guárdalo, guárdalo y evita las palabrarías vacías y profanas y las objeciones de los que falsamente se llama, hermano, dice aquí ciencia, pero otra versión dirá, hermano, quizás erudicción, o sea, argumentos o erudicción, o sea, conocimiento porque hay gente, hermano, que, híjole, cómo alega la palabra, hermano, y cómo alega esto y lo otro, pero no conocen al Señor. La cual, profesándola a algunos, oiga, se han desviado de la fe. La cual, profesándola a algunos, se han desviado de la fe. ¿Qué es lo que dice, hermano, que se han profesado algunos y que se vieron de la fe? La falsa erudicción, erudito quiere decir conocimiento, o la falsa llamada ciencia, erudicción, como usted diga su Biblia o si dice alguna otra palabra, el caso es, hermano, de que la ciencia, usted sabe, hermano, el Big Bang y que esto y que el otro, sabemos que es el Big Bang, hermano, sabemos que ellos creen esto y estos creen lo otro y, hermano, y es una, es una, hermano, de religiones y de creencias, pero, ¿sabe qué, hermano? Debemos, al menos, hermano, de mirar las cosas buenas de las religiones. Por ejemplo, hermano, los, 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 los mormones, en bicicleta, hermano, andan ahí, hermano, en bicicleta, andan, hermano, evangelizando. Los testigos de Jehová con sus paraguas, hermano, yo a ver el trueno relampagueé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!